Con el permiso de todos En el rancho Las Tranquitas Cerquita de Culiacán Fue donde nació mi amigo Sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barrasa Un hombre a carta a cabal En el año 89 Sufrió un inmenso dolor Así jipó de tres años Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo Porque mucho lo adoró En California reside con su familia dorada Trabajando con el merón Para que el día de mañana A sus hijitos del alma No les haga falta nada La canción triste recuerdo Le llega hasta el corazón Porque recuerda Oscarito Que fue de su adoración Seguido le lleva flores A su tumba hasta el panteón Oscar Oscar todo el tiempo ha dicho Que en el día Que se muera Que quiere que los sepulten Con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo No me dejen donde quiera En el rancho Las tranquitas Seguido lo ven paseando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que le estima Y los amables tocando